La cáscara de arroz nos permite trabajar en la reducción del material derivado del petróleo, en los revestimientos del coche y a la vez conseguimos bajar el peso, con lo cual estamos reduciendo la huella de carbono y ser más respetuosos con el medioambiente. La pieza en cuanto al aspecto es exactamente igual que fabricada con tecnología convencional y ahora de lo que se trata es de verificar que cumplimos los requerimientos de mecánica y los de calidad. Estamos utilizando un producto que es renovable, incrementando la economía circular, y en definitiva estamos haciendo un producto más verde.